Esta mañana ha estado bastante fría con densa neblina. Se reportan temperaturas desde 54 grados en Jayuya hasta 65 grados en Corozal y el área metropolitana. La mañana está mayormente despejada. El viento sopla con poca velocidad del este entre 5 a 10 millas por hora. Hoy el oleaje estará bajo entre 1 a 4 pies. La humedad, el calor del día y la poca velocidad del viento favorecen la formación de lluvias localmente fuertes en horas de la tarde en la cordillera central, así también en el área sur del área metropolitana. Entre Corozal, Ciales, Utoado e Hilares pueden concentrarse las lluvias más fuertes. En el catálogo de la red sísmica han ocurrido unas 26 réplicas del temblor ocurrido ayer a las 9 y 8 de la mañana, que tuvo una magnitud de 4.6 y una profundidad de 8 millas en las aguas llanas de la región de Guayama. Recuerde que mañana es el ejercicio de tsunami a las 10 de la mañana, Caribe Wave, y escuchará la activación del sistema de emergencias a través de radio y televisión. Puede registrarse a través de caribewave.uprm.edu. Para Noticel, este es su meteoróloga, Ada Monzón.